El tema de los predios. Lina Marcela Díaz, ¿cuántos predios tiene la alcaldía de acuerdo a su censo y cuántos les han sido entregados? Bueno, hasta el momento han sido entregados 156 predios, son 256 en su totalidad y hace falta 100 para que los devuelvan. Y la entidad que hasta el momento ha logrado pues entregar la mayor cantidad de predios al municipio ha sido la CBC. El director jurídico de la alcaldía ha manifestado que hay unos traumatismos relacionados con esta ley especial de distrito. ¿Cuáles son básicamente los traumatismos a que se refiere? Los traumatismos principalmente han sido de la interpretación de la ley. Hay palabras que están de pronto un poco inentendibles y es por eso pues que se está trabajando a través de los jueces de la República, a través de la justicia, para que fallen a favor de la alcaldía distrital y algunos predios que tienen diferentes inconvenientes, puedan ser devueltos totalmente al municipio. Uno por uno se han contabilizado los predios que deben pasar a ser del distrito debido a la implementación de la ley 16-17. En total serían 256, de los cuales hacen falta 100 por pasar a ser de Buenaventura legalmente. Estamos en alrededor de 156 bienes los entregados y hacen falta otros 100, me parece que es el reporte que tenemos de eso. El jefe jurídico de la alcaldía aseguró que a pesar de los trabajos adelantados durante los últimos meses, la interpretación de la ley tiene dificultades. Se supone que de acuerdo al cumplimiento de la norma tendríamos que a febrero de 2014 tener organizado ya administrativamente al distrito o por lo menos haber presentado el proyecto al consejo. Creo que tenemos un tiempo para eso, pero realmente hay que reconocer que hay dificultades enormes para la implementación de esa ley. La mayor parte de los predios estaban en poder de la CBC. Esta entidad le faltan pocas propiedades por devolver. Mucha atención que el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Buenaventura lo invita a que con la ayuda de expertos conciliadores y con todos los efectos legales, ponga fin a las diferencias con sus proveedores, vecinos, clientes, inquilinos, entre otros. Informes. Dirección Jurídica de la Cámara de Comercio. Teléfono 24-236-23. Tendimos 85 años haciendo historia, liderando procesos para el desarrollo económico de la ciudad, respondiendo a las necesidades y expectativas de nuestros comerciantes y empresarios. Buenaventura. Gracias por permitir nuestra existencia.